Hola amigos de Youtube, aquí estamos en otro tutorial conmigo, con Nota Loca Y con mi gatito, que ha desaparecido Ahí quita mi gatito No le he puesto nombre todavía Que bonito, eh Y estoy estrenando un nuevo skin De Goku Es uno de mis personajes favoritos, eh Un like por eso, un like Bueno, hoy les enseñaré Todo sobre animales Bien, primero empezaremos Con los cerdos Lo que les gusta comer a los cerdos Son zanahorias, miren Miren como miran así como un poco Estúpidos, miren Si le das Comida a dos cerdos Grandes, tendrán Hijito, miren, espera Puto chancho Puto chancho Ah, bueno, ese chancho está ahí Interrumpiendo A ver, venga, sígame Son un poco tarados Parece Bueno, pero como ya les di de comer Ya, váyanse Váyanse, váyanse No, si ya no hay Bueno Lo que les gusta a los patos Son las semillas Si le das a los patos Semillas Tendrán un hijo Miren Ahí salió Ese que está aquí Bien Ahora Las vacas Las vacas Las vacas también hacen lo mismo No, pero a estas les gusta El trigo Ah, sí Ahora están Vamos a tener una vequita, bebé Una vequita Oh, oh Realmente le gusta el trigo Fuchi, fuchi, fuchi Mierda Me va a molestar Todo el video La araña Vamos a matarla Ay, puta araña Ahí sí Bien Eh, ya ahí Ya le dimos Ah, y también Dan leche Miren Por donde tengo el cubo ¿Dónde está el cubo? Cubo, cubo, cubo Cubo Puto cubo, cubo Esto también Y No, esto Bien Nosotros Tenemos un cubo Y le damos encima de la vaca Y tenemos leche En este caso tengo leche infinita Ya que tengo que estar en creativo Les enseñaré a hacer el cubo Que se hace con Tres bloques O sea Lingotes De hierro Así como pueden ver aquí Tenemos un cubo Bueno A ver que La oveja también La oveja Nos produce lana Que Para no matarlas Las podemos hacer con esto Sacala Tira lana Cuatro de lana Generosa Y les gusta El trigo Y una ovejita bebé A las ovejas bebé no se les puede sacar lana Ahora vamos con los lobos Mis preferidos Les damos huesito Y tenemos un lobo Ahora tengo Un gato y dos Perritos Y ahora vamos a hacer Que tengan un hijito Come Eh Mira Y como ven Ahora tengo Un gatito Y tres perritos Ahora vamos a dejar Que Oh mierda Que me acompañen Vamos Oh mierda Aparecerán aquí en un segundo Lo aseguro Eh Son todos unos flash Bueno Ahora les enseñaré A Ah Y también La carne Podrida de los zombies Les sirve como alimento Como ya está alimentado Siéntate 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 ¿Por qué? Siéntate Quédense aquí Siéntate Siéntate Oye el otro Imbécil No para acá Ah no está sentado allá Ven Ahora les enseñaré Les enseñaré Como teñir las Las Ah no me ha faltado Los ocelotes Ahora buscaremos Un huevo de ocelote O Esto Lo pondremos Lo pondremos aquí Oh Ahí si Eh Pescado Hay que darle pescado A todo Ahí Son muy golosos Así que Hay un creeper ¿Por qué no se convierte? Me voy a convertirse En un puto gato Quiero un gato 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 Hacer el video Hasta que Esto pase Bueno Al final Los Putos ocelotes No se convirtieran En gatos No se por qué Bueno Pero Seguiremos Con las Ahora les enseñaré A teñir Ovejas Estaremos Ah ya está el baúl Ah Los tengo en Inventario Bien El saco del tinto Se consigue De los calamares Negra Y ahora nos hará Gana Infinita Para no matarla Como ven Ahora Si quieren Gana Roja Esto se saca De las Flores Lana Infinita El lápiz Lazulis Se saca De Estos A ver Vamos a buscar Ese Una mena De lápiz Lazulis Que se encuentra En las minas Este El amarillo Diamante De león Se consigue También de las Flores Amarillas Por supuesto Que mierda Porque se mueven Así Bien Este No Bueno Esto no tengo Ideas De donde salen No se los negaré Ese Tinte lima A ver Cuál más falta El tinte gris Gris Naranjo Y Rosado Ahora Mira Como ven Ya le ha Crecido Al gris O no Si o no Ah no A ver Vamos a esperar Que les crezca Quizá les falte Un poco de comida Vamos Comida 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 Uy Están Haciendo Bebes Bebes Salió Un amarillo Bueno Y aquí sigo Como pueden apreciar Los he soltado Ya que soy Un pacifista Bien Y desde aquí Me despido Con mis Perritos Y el gato Que no sé Por donde anda A ver Vamos para atrás Ah Tienes Aquí está el gato Oh Lo he matado Mierda Esto se ha acabado Adiós